Marta Rivas, portavote Satche. El 31 de marzo cesarán 3.500 enfermeras y fisioterapeutas a pesar del grave déficit existente, a lo que debemos sumar los 2.300 profesionales que se jubilarán en los próximos cinco años. Esto hace que a corto plazo exista un déficit de unos 6.000 profesionales sanitarios que no son cubiertos por las OPEs. Todo ello nos lleva a un problema grave de salud y viabilidad del propio sistema sanitario público. Necesitamos fidelizar a nuestras enfermeras, mejorando sus condiciones retributivas y profesionales. Necesitamos reforzar y potenciar la atención especializada y la educación para la salud. Potenciar la figura de la enfermera en los centros educativos. En definitiva, necesitamos invertir en sanidad.